Hola, soy Laura Dogu y tengo el honor de ser la nueva Embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua. Inicié mi carrera diplomática hace casi 25 años en El Salvador y mi último puesto fue como Ministra Consejera en la Embajada de los Estados Unidos en México. Es para mí una bendición haber aprendido tanto de las personas en todos los países donde he trabajado como diplomática. Espero que ustedes también comparten mucho de su país conmigo. Al iniciar esta etapa como Embajadora, quisiera que nos enfocáramos en desarrollar un mejor futuro para nuestras dos naciones. Los Estados Unidos y Nicaragua tienen ahora una relación mejor desarrollada, basada en un diálogo respetuoso, y en nuestro respeto por la soberanía de su nación. Espero poder explorar las maneras en que juntos podamos fomentar un futuro próspero, seguro y democrático para Nicaragua y la región. Estoy muy entusiasmada de conocer todo acerca de su bello país con mi esposo y mis dos hijos. Queremos disfrutar de las playas del Pacífico, pasar por las cafetales en las montañas del norte y delitarnos con la música de la costa atlántica. Nos alegramos de estar aquí y espero trabajar con ustedes.